Buenos días, doctores. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, 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 doctora. Sí, muy bien. Bueno, pues, bienvenidos. Buenos días a todos. Bueno, más bien tarde. De parte de la empresa Hayos en Implant, les damos la más cordial bienvenida. Para nosotros es un placer que nos estén acompañando a un webinar más de Hayos en Ortodontics con la doctora Abril Naomi Cabrera Rodríguez. Ella es cirujana dentista, especialista en ortodoncia de Sello, México. Bueno, sin más por el momento, pues va a comenzar la plática. Les pedimos de favor que mantengan sus micrófonos apagados para evitar distracciones y necesitar la plática. Al terminar, la doctora con gusto les responderá sus dudas o algunos comentarios que tengan. Adelante, doctora. Muy bien. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta plática. Espero que se torne algo cómoda para todos ustedes. Y, bueno, cualquier duda, váyanla anotando y al final vamos a resolver un poquito de esto. Bueno, este tema surge a raíz de que creo que todos los que estamos aquí, pues, ya nos dedicamos hace tiempo a la ortodoncia y nos hemos venido a dar cuenta que la mecánica de cierre de espacios es algo que seguimos usando, ¿no? Si bien estamos en la era del implante y en la era de la digitalización, seguimos haciendo mecánicas para extracciones y cierre de espacios. Y es algo en lo que generalmente muchos de mis compañeros y muchos de mis colegas no me van a dejar mentir. Es algo en lo que de pronto nosotros, pues, nos vemos como limitados. La mecánica se puede tornar difícil o en algunos casos la mecánica puede llegar a ser difícil. Lo que quiero con la plática del día de hoy es introducirlos un poco al sistema mecánico de la implantología, pero desde un tema especial de la biomecánica en sí misma. Es decir, pensar en la biomecánica como el factor inicial o el factor esencial que nos va a llevar a ser un buen cierre de espacios. Porque si bien tal vez también muchos de los que están por aquí me van a platicar que ya han puesto implantes y que a lo mejor el implante no es en sí mismo lo que está resolviendo el problema. Entonces, si nosotros pensamos en esta situación, entonces quiere decir que algo está planteándose de manera inadecuada, tal vez, desde el pensamiento biomecánico del cierre. Y bueno, de eso se torna un poquito esta plática que espero que les sirva y que puedan aplicar mucho de lo que vean el día de hoy en su consulta y que sobre todo esta consulta, pues, se torne mucho más cómoda. La pregunta inicial es ¿con o sin implantes? Y la realidad es que hace una gran diferencia la mecánica con implantes, sí, pero una mecánica con implantes por sí misma, si no es bien realizada, no va a tener un efecto secundario. Vamos a empezar desde cosas que sabemos que todos ustedes saben, pero que no queremos pasar por alto porque van a explicar algunos de los pasos mecánicos que por los cuales voy a ir al final. Y bueno, la biomecánica se sabe que es la disciplina que estudia el movimiento de los cuerpos y cómo estos cuerpos se van a ir desplazando y cómo estos desplazamientos nos van a llevar al objetivo inicial de nuestro paciente, que es llevar todo a sus bases oseas perfectas y tener dientes con clasificaciones adecuadas. Esta parte de la mecánica trata de analizar la actividad del ser humano, cómo se mueven, cómo se desplazan los cuerpos y básicamente este desplazamiento de los cuerpos es lo que nos lleva a hablar a nosotros de cierre de espacios. Y básicamente la biomecánica, pues, nos va a describir tres efectos de las fuerzas. Primero, el primer efecto que ustedes saben, la estática, un cuerpo en reposo que no se va a mover a menos de que se le aplique una fuerza, fuerza cual lo convierte en cinética y un punto medular para nosotros que es la resistencia de los materiales. Ahora bien, la resistencia de los materiales juega un papel fundamental. Y es que no fue que se pusieron a hablar acá de brackets de autoligado y de baja fricción nada más, porque sí. La resistencia de los materiales viene a jugar un papel importante no sólo en las fases iniciales de alineación y nivelación, sino en una parte importante del cierre de espacio. Cuando nosotros hablamos de resistencia de los materiales, resulta que los materiales que nos producen menor fricción, que ustedes saben que no es más que la capacidad o la incapacidad que tiene un cuerpo de moverse cuando se aumenta la fricción, esta resistencia de los materiales en algunos brackets es la que nos va a ayudar. Por ejemplo, no fue un secreto el hablar de brackets de autoligado. Cuando hablamos de resistencia de los materiales, sabemos que nos producen menos fricción y que esta cantidad de menor fricción nos va a producir un deslizamiento mucho más rápido. Aquí tal vez empezamos a entrar en las ideas generales del tema de cierre de espacios, la resistencia de los materiales. Cuando ustedes empiecen a pensar en cerrar espacios, pienso automáticamente en mi siguiente punto que es la fricción. Vamos a hablar de la estática. La estática que es la fuerza sobre los cuerpos en reposo a una velocidad constante, es decir, un cuerpo no se va a mover a menos de que se le aplique una fuerza y antes de que se le aplique una fuerza va a estar en esta parte mecánica que se llama estática. La siguiente parte que se llama cinética y la cinética va a ser toda la parte que describe el comportamiento de los cuerpos en reposo a una velocidad constante y en línea recta. Esto de línea recta es una parte importante, nosotros desplazamos cuerpos y en teoría queremos hacer que se muevan en línea recta. El problema empieza cuando la fuerza y la dirección del movimiento no nos permite que este desplazamiento del cuerpo total del diente se haga en línea recta. Y entonces es por eso que vamos a seguir con la siguiente parte de esta conferencia que va como por ahí de la mitad, donde les hablo de cómo mover los cuerpos en línea recta. Y luego la resistencia de los materiales, que describe la relación que existe entre la fuerza y la tensión. Cuando nosotros pensamos en brackets y en cerrar espacios, realmente muchas veces pensamos en que cualquier bracket me va a ayudar a hacer este movimiento. Y la realidad es que sí, cualquier bracket puede hacer el movimiento de desplazar un cuerpo y lo va a hacer de manera eficiente y de manera adecuada. Sin embargo, si ustedes piensan en la resistencia de los materiales, habrá materiales que por su porosidad y su composición te produzcan mucho mayor resistencia. ¿Cuáles serían entonces los materiales que me producirían menos fricción para el desplazamiento de un cuerpo? Y esos materiales tienen que ver con toda la composición metálica de los brackets. En realidad, a pesar de que estamos en la era en la que vendemos brackets estéticos y etcétera, que sí nosotros necesitamos usar porque se tiene demanda de ello, ustedes requieren pensar que especialmente para el cierre de espacios, el material que menor fricción me va a producir va a ser el metal. Ahora pensemos lo siguiente. En algunos puntos, algunos brackets tienen slots metálicos. Eso puede bajar mi módulo de fricción y puedo deslizarlo. Sin embargo, como les decía hace un momento, los brackets autoligados juegan un papel importante. Los brackets autoligados es una composición de un bracket metálico con una compuerta metálica que hace que tengas a un arco libre en la parte central y que tú puedas bajar tu módulo de fricción y deslizar de manera adecuada. De tal manera que la primera cuestión que yo quisiera ponerlos a pensar en este punto sería, vamos a pensar en un caso en el que hayamos tenido algún problema de cierre. Es decir, el que se me complicó porque yo estaba traccionando y esta tracción pues no la terminé de cerrar por completo o aparentaba estar cerrada por completo pero radiográficamente no tenía el paralelismo radicular, etcétera. Vamos a pensar qué fue de las cosas que hice inicialmente para hacer este cierre. Y la primera cosa tal vez que hice fue utilizar un bracket convencional y es que no es, no es, digamos como no es un punto de inflexión, no es para decir, ay, no deben de usar brackets convencionales. La realidad es que sí. Pero hay que pensar desde que ustedes están viendo el caso, cuál es la idea inicial para hacer el cierre. Y si tú estás pensando en una idea inicial rápida y eficaz, tengo que pensar en la palabra clave a partir de hoy. Y esta palabra clave es la fricción. De tal manera que más fricción es igual a más resistencia de los materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues miren, cuando nosotros pasamos un arco principal y un módulo elástico alrededor, el módulo elástico llega a un punto en donde presiona por las partes laterales al arco principal. De tal manera que en esos puntos son los puntos en donde tengo fricción. Ahora, este módulo va a atrapar plata, el paciente no se va a lavar bien los dientes o lo va a hacer lo mejor que pueda y entonces en algún punto el material va a absorber placa dentobacteriana y lo que va a hacer es que va a producir una fricción muchísimo mayor en este punto. ¿Qué va a pasar a diferencia de si nosotros pensamos en el desplazamiento de un cuerpo en un bracket de este tipo? Un bracket en el que yo tengo una compuerta metálica y toda la composición es metálica. El bracket, el arco no va a pasar por el slot y no va a tocar o va a tocar a las partes de alrededor en las fases iniciales de alineación y va a ser mucho mejor, menor resistencia. A esto se le asocia el tema de la fricción. Primer tip tal vez para el día de hoy es que cuando queramos hacer un cierre de espacios de manera eficaz, lo primero es la elección del bracket y la elección del bracket tiene que ver con este tema de fricción. A menor fricción, a mayor fricción, mayor resistencia al movimiento. Algunos autores lo han estudiado y entonces en el 2001 se han realizado estudios en los que se habla de que tenemos mayor resistencia al deslizamiento en brackets convencionales que en brackets de autoligado. Así que quiere decir que no yo, no alguien que lo estudió o que dice que así es, sino algunos autores específicamente nos dicen, bueno, resulta que sí tenemos muchísimo mejor deslizamiento en brackets de autoligado que en brackets convencionales. Y claro, es que si nosotros pensamos en la forma en que se liga un bracket convencional y que el bracket convencional utiliza una elástica y que esta elástica va a atrapar placa, pues claro que estoy pensando que un bracket de autoligado me ayude con la fricción. Ellos determinaron que mejora el tema de la fricción, que tiene un contacto angulado dentro del alambre de la ranura del bracket y que sufre un poco de menor deformación el alambre. Sin embargo, claro, ya está que alguien vino y quiso verificar si realmente eso pasaba. Y en el año del 2009 nos decían estos autores, Eansi y los colaboradores nos decían que sí, en efecto, a menor fricción, menor resistencia del cuerpo a moverse, pero que entonces esto solo pasaba en las fases iniciales de tratamiento. Y solo pasa en las fases iniciales cuando ustedes están colocando arcos que no llenen por completo el slot. Ellos decían, cuando se llena por completo el slot, entonces tengo mucho mayor resistencia y no es este punto en el que tú deberías de estar cerrando un espacio. Entonces a todos en este punto les debería de estar surgiendo la duda porque la realidad es que me van a decir, bueno, pues es que se supone que para que yo pueda hacer una atracción debería de tener un slot muy lleno para que no se desplace la corona del diente y no se incline. Y bueno, pues lo real es que aquí estos autores nos dicen, sí, pero cuando está lleno el slot, pues tú vas a desplazarlo y vas a tener mayor fricción. ¿Cómo vamos a controlar este asunto de la fricción? Y es que van a encontrar que vamos a hablar en unas diapositivas más adelante de que necesitamos algo que llamamos fricción cero. Y esta fricción cero es la única que me va a ayudar a desplazar un cuerpo con cero fricción y después evidentemente ayudados de un bracket que me ayude con una ranura adecuada y que esta ranura me dé la fricción necesaria cuando la necesito en el momento adecuado. Es cuando nosotros entendemos cómo se realiza un cierre de espacios de manera eficaz. Para hablar de la fricción, miren, menor fricción cualquier metálico. Solamente ahora pongámonos en la cabeza que tal vez no me estoy ayudando en el caso de mi tratamiento, especialmente en el cierre de espacios, no me estoy ayudando solamente con colocar un módulo elástico y un arco. Hay que pensar en qué mecánica y qué bracket me va a ayudar a hacerlo de manera mucho más eficiente. Y ahora bien, conforme vamos subiendo, pues los policristalinos, los cerámicos y los monocristalinos son los brackets que más fricción me van a dar. ¿Vale? Cuando nosotros no tengamos de otra por solicitud del paciente expresa de que requiere un bracket que sea totalmente estético, bueno, pues vamos a optar por este tipo de brackets estéticos que tienen ranuras metálicas o slots metálicos que tal vez sean los que me lleguen a ayudar mucho. Sin embargo, de manera expresa, creo que todos los compañeros que hayan utilizado algún bracket de autoligado para realizar cierre se darán cuenta que el bracket metálico sin duda es el bracket que muchísimo mejor metálico y autoligado me ayudará a hacer el cierre de espacios. Ahora, los autoligados pues tienen esta ventaja, ¿no? Yo sé que ustedes saben que entre el slot una compuerta lo cierra y entonces al no estar en total contacto íntimo todo el tiempo el slot con el arco, pues baja el módulo de fricción. Es por eso que el bracket de autoligado para este tipo de mecánicas tal vez funcione de manera mucho más adecuada. Y ya saben que existen los dos tipos de autoligado, el pasivo y el activo, y en este punto yo les diría, bueno, pues entonces vamos a optar por un pasivo en el que nosotros no tengamos toda la fricción, digamos, al 100% determinada llena en el slot. Segundo tip para el día de hoy es que hay que hacer la mejor elección. Y es que cuando nosotros hacemos la mejor elección ya hablamos a lo mejor de cuál sería el ideal de bracket que me va a ayudar a hacer un cierre de espacios adecuado. Sin embargo, hay que también hacer la mejor elección en cuestión de arcos. Y cuando nosotros hacemos una buena elección de arcos, pues entonces los arcos brackets de acero con brackets de autoligado, arcos de acero con brackets de autoligado, menor fricción, ustedes lo saben. Pero va a haber también que elegir los alambres y elegir alambres que tengan o que por la composición me emitan menor fricción y ligaduras o módulos elastoméricos en caso de que no se pueda hacer el cambio por el bracket de autoligado. En caso de que no se pueda, porque yo ya tengo el caso montado en este punto y lo tengo con brackets convencionales, bueno, pues le diría vamos a cambiar los elastómeros por los aceros, en ese caso para bajar los módulos de fricción. Fíjense bien entonces que cuando hablamos de esta mecánica e íbamos a la secundaria, nos hablaron de estas tres leyes que nosotros conocíamos como las leyes de Newton. Y estas leyes de Newton tenían que ver con los movimientos de la física. ¿Por qué las traigo a colación? Bueno, pues porque estas leyes de Newton van a explicar el deslizamiento de los cuerpos con la fricción en un grado cero. Y estas tres leyes de Newton, la primera nos decía, los dientes van a permanecer en reposo a menos de que llegue una fuerza y se les aplique un movimiento. Es decir, ustedes no van a mover un diente hasta que le coloquen un bracket y este le coloquen un arco y se empiece a aplicar la fuerza del arco para que el diente se desplace o se mueva. Y claro que si no controlamos hacia dónde va el movimiento, pues entonces nosotros tendremos un punto en el que va a moverse hacia donde cree que se tiene que mover y no estamos controlando el movimiento alrededor. Segunda ley, en ortodoncia podemos aplicar diversas fuerzas con diferentes intensidades. Todo depende del diente que deseemos mover. Y este tal vez también es un punto de quiebre cuando nosotros hacemos cierre espacios. Resulta que agarramos las cadenas elastoméricas y le colocamos la cadena a cualquier diente aplicando una fuerza en la dirección en la que deseamos que se quiere mover, pero la realidad es que cada diente requiere su fuerza específica. Y este diente se va a mover en sentido a la fuerza aplicada, de tal manera que no va a ser lo mismo mover a lo mejor a un segundo molar o un primer molar, que su composición anatómica es una corona grande, grande, con una raíz grande y voluminosa, diferente a lo mejor a un incisivo central inferior, que su corona es mucho más delgada, una raíz mucho más delgada y larga, y no necesitarán la misma fuerza. Claro es que si yo les aplico la misma fuerza a los dos, el incisivo se va a mover muchísimo más rápido y el molar tal vez permanecerá estático un rato y después empezará a moverse de acuerdo a la fuerza que se les está aplicando. Ahora, tercera ley para estas leyes de Newton, como a cada acción corresponde una reacción, esta deberá de minimizar el número de efectos colaterales que nosotros deseamos. Y es que muchas veces le colocamos la cadena elastomérica, empiezan a generar el desplazamiento y me dicen, bueno, pero es que se generó el cierre, pero como no le puse anclaje, como no le puse un ATP, como no le puse un botón porque no me encanta doblar alambres, porque al laboratorio no le quedó el aparato, porque tal, pues entonces resulta que estoy jalando el canino, que es lo más común, traccionar el canino hacia distal, pero el molar también viene hacia mesiel. Y tal vez ese es uno de los puntos importantes, tal vez uno de los grandes medulares por los cuales nos ayuda la mecánica con implante, ¿saben? Porque si nosotros no somos de los que nos encanta hacer doblaje alambre y el transfer se me dificulta y no me encanta soldar y no me encanta hacer ciertas cosas que implican mecánica de dobleces de alambre, pues entonces el problema básicamente va a ser que esta ley de Newton va a estar violada, pero el implante, el ortoimplante sí te va a ayudar a no utilizar este tipo de anclajes, porque evidentemente el ortoimplante es un anclaje y es un anclaje absoluto, está adherido al hueso y es un anclaje que se va a permanecer ahí para generar el movimiento que nosotros necesitemos. ¿Para qué hice este paso por aquí, por estos conceptos? Lo hice porque cuando nosotros pensamos en estos conceptos de manera general va a ser más sencillo entrar a la mecánica de desplazamiento del cuerpo. Así que el uso de estos conceptos les va a permitir algo que buscamos de manera general en la consulta, tratamientos más predecibles, es decir, que nosotros sepamos qué va a estar pasando mes a mes en la boca del paciente y no que estemos expectantes a ver con qué viene el paciente el día de hoy. Segundo, algo que nos demanda de manera muy general el paciente, eficiencia, tiempo. Lo que nosotros queremos hacer es hacer una mecánica adecuada con menor tiempo, evidentemente para que el tiempo no sea un tiempo de costeo para nosotros y segundo para que el tratamiento se lleve a cabo de manera adecuada. Y el último y tal vez el más importante, la estabilidad, que hablamos poco de ella, pero realmente la estabilidad a largo plazo juega un papel importante. Los pacientes residían por la falla del uso de estos conceptos, es decir, conceptos básicos desde la afición hasta el desplazamiento adecuado de los cuerpos. Y es que no es un secreto, todos los que han hecho cierre espacios seguro se estarán acordando en este punto, que llegó algún paciente que ya le habían hecho ortodoncia, tal vez no ustedes, pero alguien le hizo ortodoncia y llegó con un diastema distal de un premolar, porque después de cuatro años de haberle hecho el tratamiento de ortodoncia, se abrió un espacio. Y si ustedes pensarán, van a empezar a pensar en este momento que cuando nosotros pensamos en cómo se desplazan los cuerpos y dejamos un cuerpo o un diente en donde debe, entonces voy a tener estabilidad a largo plazo. Algo que no solo me va a agradecer el paciente, sino su articulación temporomandibular y el gasto que hizo para realizarse su tratamiento ortodoncia. Nadie quiere volver a usar brackets después de haberselos quitado y que aparezca un espacio distal del premolar resulta un punto de inflexión y un punto que ciertamente es un error en la mecánica de cierre. Para esto utilizamos una fuerza que se sabe en física que es una intensidad, que depende de una intensidad que está medida en grados, de una dirección, es decir, hacia dónde lo voy a llevar y un módulo que es hacia dónde se va a dirigir la fuerza. En nuestro caso está ejercida por un alambre, por el resorte, por el elástico sobre otro cuerpo que en nuestro caso es los huesos o los dientes. Y en este caso particular de cierre de espacios en los dos, tanto en el hueso alveolar como en el diente. Yo estoy ejerciendo una fuerza que mecánicamente me está dando el alambre, el resorte o el elástico sobre el hueso y sobre los dientes. Ahora pensemos que esta es la mecánica más común que nosotros utilizamos, ¿cierto? Nosotros regularmente extraemos un premolar, que es lo más común, hacer cierre por premolares, aunque evidentemente no es lo único, pero vamos a enfocarnos en este ejemplo para llevar la plática y para que se vayan como adecuando este ejemplo. Nosotros quitamos un premolar y lo que pretendemos es llevar al canino hacia el sitio de la extracción para liberar el apiñamiento en el sector anterior y terminar de alinearlo. Bueno, pues entonces lo que resulta en estos casos es que muchas veces se colocan ganchos quirúrgicos. No sé, yo sé que todos ustedes se habían pensado que ese gancho quirúrgico tiene una altura por alguna razón, incluso algunas casas comerciales manejan ganchos quirúrgicos de varias medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tendremos que elegir el gancho quirúrgico de acuerdo a la medida. ¿Cuál es el punto de que nosotros tengamos un gancho de tal o cual medida y cómo se elige? Y la respuesta viene en este concepto de biomecánica que se llama centro de resistencia. El centro de resistencia va a ser el punto a través del cual debería de pasar una fuerza para mover un objeto libre en forma lineal. Quiero decir, va a pasar por este punto para que pueda desplazarse en cuerpo alguno de estos dientes. Fíjense bien, el centro de resistencia va a ser el punto por el que la línea de acción de una fuerza pase por el centro del cuerpo para moverlo en masa. Es decir, para que se mueva toda la corona con su raíz y no solamente la corona. En los molares está muy cerquita del lápiz. La teoría dice que está 2 milímetros hacia apical, es decir, 2 milímetros hacia apical respecto a la furca, perdón. Y en los incisivos está en la porción central radicular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a variar de acuerdo a la longitud de cada una de las raíces de los pacientes, sí. Que si lo quiero encontrar necesito ir a buscar la longitud radicular de mi paciente, sí. Pero no les toma más que ir a tomar una radiografía periapical y como si estuviéramos haciendo endodoncia, medir la longitud de la raíz para ubicar más o menos la longitud del centro de resistencia, tanto de un molar como de un canino o de un diente anterior. Esto, el llegar al punto del centro de resistencia hará que el cuerpo sufra traslación. Es decir, que se mueva completamente la corona del diente con su porción radicular y no únicamente la corona. Porque entonces, cuando nosotros ponemos una fuerza aquí, lo que estamos haciendo es utilizar a la corona del diente para poder hacer el desplazamiento. Sin embargo, estamos lejos del centro de resistencia. Y al estar lejos del centro de resistencia, el movimiento no se da en traslación, no se da en cuerpo. Lo que llamamos en ortodoncia, movimiento en cuerpo. No se mueve la corona con la raíz, sino únicamente muchas veces hacemos inclinaciones coronarias, que tal vez es el punto de donde se tienen muchas residivas en el tratamiento de cierre de espacios. Cuando nosotros pasamos esta fuerza cerca del centro de resistencia, entonces vamos a producir que el cuerpo se desplace la corona con todo y su raíz desde el ápice sin sufrir una inclinación inadecuada. Y entonces hay que tomar en cuenta la longitud y la morfología radicular. De esto también dependemos de la cantidad de raíces y del nivel de soporte del hueso alveolar. Claro está que no voy a necesitar la misma fuerza para mover un cánino maxilar en el que sabemos que el maxilar es un hueso esponjoso, trabecular, no muy denso, como lo haría en la zona mandibular. En la zona mandibular tengo un hueso sumamente denso y conforme voy hacia la zona retromolar, la densidad va aumentando mucho más. Así que conforme los dientes en la zona mandibular van más hacia posterior, tengo un hueso alveolar mucho más denso. Por ende, el movimiento es mucho más complejo. No de aquí que sepamos todos que el instalamiento cuesta mucho trabajo y sobre todo el instalamiento en la zona mandibular sea un punto complejo. Ahora entonces vamos a pensar, el centro de resistencia en los dientes unirradiculares lo vamos a encontrar justamente en la porción del tercio cervical y medio de la raíz. ¿Quiero encontrar este centro de resistencia en cada uno de mis pacientes? Bueno, pues entonces debería de ir a tomar una radiografía periapical y medirlo. ¿Existen estándares? Claro, ¿no? Claro que de manera regular miden tanto y entonces podría utilizar una medida estandarizada. Claro que lo puedo hacer y puedo utilizar a lo mejor algún tipo de gancho quirúrgico que se acerque a la medida estandarizada porque tal vez no voy a darle exactamente con un prototipo prefabricado a el centro de resistencia de mis dientes. ¿Dónde lo voy a encontrar? En los dientes multirradiculares o en los dientes posteriores. De manera general no hay una medida, pero sabemos que se encuentra de uno a dos milímetros hacia apical respecto a la furca. Es decir, yo debería de ubicar la furca y unos dos milímetros hacia apical debería de encontrar yo a mi centro de resistencia. Este tal vez es el tercer tip importante para esta plática. Ustedes quieren hacer un buen cierre de espacios, piensen en este centro de resistencia porque es el punto de donde voy a depender para mover adecuadamente a un cuerpo. Ahora entonces lo voy a encontrar muy cerquita de la furca dos milímetros hacia apical. Y otro punto importante el centro de rotación. La rotación o el centro de rotación es el punto arbitrario que se ubica distante al centro de resistencia alrededor del cual el diente gira en dirección a la fuerza aplicada. Y entonces seguramente también les ha pasado que empiezan a hacer un cierre de espacios o intentan hacer un cierre y me dicen puse la cadena, la puse sobre el canino y el canino se empezó a rotar. O sea, sí va hacia el sitio de la extracción, pero se empieza a rotar. Pues adivinen qué estamos pasando cerca del centro de rotación. Y este centro de rotación entonces nos importará porque nos va a jugar un papel importante en las rotaciones de los cuerpos y en las inclinaciones que de pronto no nos van a ayudar en la parte de la finalización y el cierre. Resulta que el centro de rotación y el centro de resistencia pueden llegar a estar cerca, pero nunca van a estar juntos. Es decir, el centro de resistencia me va a permitir desplazar el cuerpo en masa y el centro de rotación lo único que va a hacer es permitirme generar movimientos de rotación del cuerpo entero, pero nunca van a estar encontrados estos dos puntos. Y finalmente cuando nos pasa este punto específico de yo puse una fuerza, intenté jalar al canino y el canino se rotó, pues entonces estamos hablando del otro punto biomecánico importante que se llama momento. Este momento se produce cuando la línea de acción de la fuerza pasa distante del centro de resistencia muy distante y provoca esta tendencia a rotar de los cuerpos, que tal vez tampoco no es la parte de inflexión más importante porque bueno, pues podemos sobre alinear, pero en este punto de sobre alinear, pues entonces lo que estamos haciendo es consumir tiempo de tratamiento, lo cual le quita eficacia al tratamiento y por ende ustedes van a tener un tratamiento mucho más largo y un paciente un poco más desesperado en algún punto con el cierre de espacios. Porque en realidad es que no es que sea un secreto, que tal vez a todo mundo el tema del cierre de espacios es el tema que más trabajo nos cuesta, en realidad en trabajo de tiempo. Cuando ustedes calculan un tiempo óptimo de tratamiento, tal vez piensan que hacer cierre de espacios por este tipo de cosas que hay que sobrecorregir en el final del tratamiento es el que más tiempo nos lleva, pero la realidad es que un cierre de espacios es bien llevado debería de llevarnos mucho menos tiempo a lo mejor que pensar en distalización, expansión, disyunción, mecánica, ortopédica y ortodótica conjunta. La realidad es que la extracción debería de ser uno de los mecanismos biomecánicos que más rápido deberíamos de llevar. El momento, según las fuerzas de la biomecánica, es el resultado de la fuerza por distancia, de tal manera que cuanto mayor sea la distancia que se ejerce desde el centro de resistencia a donde debería de pasar la línea de fuerza, mayor será el momento que se producirá. Fíjense bien, la palabra clave aquí y la palabra clave es fuerza. Nosotros deberíamos de medir la fuerza. Si nosotros estamos teniendo problemas para el cierre de espacios, yo les diría, ¿tenemos medida la fuerza? O sea, ustedes han tomado en cuenta la fuerza ideal para medir un molar, un canino, un incisivo, ¿lo hemos medido? Y si lo hemos medido, entonces tal vez está en algún otro punto de aplicación, pero la realidad es que la fuerza debería de ser medida. Y tendríamos que tomar en cuenta el siguiente punto importante que sería la distancia. Y la distancia debería de ser medida específicamente para encontrar el centro de resistencia. Si yo tengo ubicado a mi centro de resistencia y una fuerza adecuada, el desplazamiento del cuerpo debería de ser adecuado y debería de ser eficaz. Debería yo de estar tratando o acomodando a estos pacientes de manera rápida, eficiente y no tendría que tener tantas sobrecorrecciones al final. De tal manera que toda esta biomecánica nos habla de varios tipos de movimiento dental. Ya sabemos que si yo paso lejos del centro de resistencia, entonces voy a tener algún tipo de inclinación. Esta inclinación puede que estén controlándola o puede que no estén controlándola. Movimiento de traslación, es decir, voy a utilizar a mi centro de resistencia y voy a atrapar todo el cuerpo para desplazarlo, corona con raíz, y llevarlo al sitio de la extracción. Y también voy a tener desplazamiento radicular, es decir, hay puntos en los que estoy generando un movimiento que solo está moviendo a las raíces. Y en algún punto también es importante que sepan que se pueden producir rotaciones por este exceso de fuerza, ¿no? Y cuando se están generando rotaciones, este exceso de fuerza, pues lo que nos está generando es que un diente tienda a rotar. Miren entonces aquí, tenemos un desplazamiento radicular. Tal vez por, no sabemos, ¿no? Puede ser por múltiples factores, es una imagen que por ahí anda rondando en las redes, pero fíjense bien, tenemos un desplazamiento radicular, en veo a la raíz toda por vestibular. Quiere decir que pudo haber estado fallando un tema de inclinación. Tal vez mis inclinaciones en la zona del sector anterior son inadecuadas. ¿Cuál es el punto aquí para generar inclinaciones controladas? La fuerza. Necesito estar midiendo la fuerza constantemente. Ya he hablado en este punto de la fuerza. Fíjense bien, de la fuerza y del centro de resistencia. Fíjense bien, nosotros vamos a pensar en este punto que ya ubicamos donde está el centro de resistencia. Y nosotros tenemos ahí este ejemplo, ¿cierto? Hacemos una extracción del premolar y lo que pretendo es hacer el cierre. Si ustedes ven, tengo dos flechitas generando el cierre. Pero yo paso la fuerza por la cadena en la zona central. Entonces, tengo a mi centro de resistencia por aquí arriba. Yo lo estoy pasando distante o lejos del centro de resistencia. ¿Qué va a producir? Una inclinación. En efecto, el cierre se va a llevar a cabo. Pero solo estoy haciendo un cierre de las coronas. No estoy haciendo un cierre apical. Vean la distancia que existe entre las raíces. Se está desplazando la corona. ¿Qué pasaría en este punto? Que a lo mejor si yo voy en un arco 16 por 22 y yo digo, ah, bueno, ya lo cerré. Voy a quitar la cadena y le voy a pasar un arco 17 por 25, por decirles algo. Pues, ¿qué va a pasar? Que otra vez van a adoptar su inclinación adecuada de tipo estas raíces y los espacios se van a volver a abrir. Y es aquí donde dicen, ya los había cerrado, pero se vuelve a abrir. Y entonces van de nuevo y colocan la cadena otra vez sobre las raíces, sobre los brackets. ¿Qué nos está fallando? Acercarnos al centro de resistencia. Y es que cuando yo me acerco al centro de resistencia, el desplazamiento debería de ser diferente. Para acercarme al centro de resistencia, tengo que pensar que necesito, además de mover el cuerpo, necesito obtener una inclinación controlada. Es decir, que cuando se mueva la corona del diente, el lápice también se esté moviendo de manera controlada hacia donde yo quiero que se mueva. Así que nosotros necesitamos poner en mente el tema de la inclinación. Y esta inclinación controlada permite mantener a la posición, de lápiz radicular, en donde yo necesito tenerlo, y darle las inclinaciones adecuadas. Muchas veces cuando hacemos cierre de espacios, la gran mayoría de los que hacen ortodoncia, casi por default vamos al depósito y compramos brackets. Y dices, ¿qué bracket? ROT. Y entonces todos utilizamos la angulación de tipitor que te da ROT. Y bueno, cuando hacemos cierre de espacios, sobre todo si hacemos este tipo de mecánicas, pues resulta que tengo una inclinación del sector anterior bastante descontrolada, con un torque bajo que me ofrece ROT. ¿Qué pasa entonces cuando yo quiero tener esta inclinación controlada? Ya hablé de la fricción, ya hablé de cómo va a implicar el centro de resistencia de estos pacientes. Ahora, ¿qué me ayudaría en el sector anterior? Para además de acercarme al centro de resistencia, mantener a la posición de los incisivos tan adecuada, que cuando mi paciente se vea de perfil, los incisivos queden en una vertical adecuada, y la sonrisa y la exposición sea bastante buena. Y aquí el resultado de esta mecánica será entonces cómo voy a desplazar radicularmente estos dientes. Fíjense bien, si nosotros queremos hacer un desplazamiento radicular, nosotros tenemos que acercarnos al centro de resistencia y pensar que acercándome al centro de resistencia, yo voy a mover esos dientes y voy a encontrar a esos dientes con una inclinación sumamente adecuada. Este desplazamiento radicular es el movimiento elegido para elegir, para producir los cambios del eje longitudinal, pero que tengan que ver adecuadamente con la posición del borde incisal. Se usa generalmente para torquear a los incisivos, para verticalizar a los dientes y en la mecánica de cierre de espacios para que mantengamos a la posición del incisivo ideal y que cuando nosotros hagamos el cierre, estos incisivos no queden retroinclinados. La respuesta a todo este asunto sería qué técnicas de ortodoncia me ayudan a controlar las inclinaciones negativas que no deseo obtener en mi paciente. Ya hablé de brackets de autoligado, ya hablé de fricción y ya hablé de centro de resistencia. Así que el cuarto tip para el día de hoy sería que ustedes piensen en utilizar algún tipo de bracket que se acerque a los torques más altos como lo hace MBT. En MBT, en nuestra marca, podríamos encontrar que encontramos torques altos y brackets de autoligado. Fíjense bien los torques que nos da para el sector anterior MBT. Me da muchísimo más torque que rot. Así que en una mecánica de cierre, estas inclinaciones van a estar bastante bien controladas en el sector anterior, ya que me ofrece un torque de 17 grados positivo y 10 grados positivos para el lateral. Así que MBT, como todos lo saben, también fue inicialmente diseñada para cierre de espacios. Los doctores lo que hacían era una mecánica de cierre. El doctor Maclaulín, Bennett y Trevisi, hacían una mecánica de cierre en la cual querían mantener a estos dientes de manera muy adecuada al finalizar el cierre de espacios. Y bueno, ellos hacen este diseño para evitar inclinaciones inadecuadas al cierre. Cuarto tip del día de hoy, si ustedes quieren hacer una buena mecánica de cierre, elijan un braquet de autoligado, piensen en el centro de resistencia y elijan una mecánica que les dé tanto torque en el sector anterior que cuando el paciente se vea del lado, de perfil, los incisivos no se vean retroinclinados. El borde incisal no se vea pegado hacia el incisivo inferior, que los dientes no parezcan retroinclinados en estos casos. Ahora, siguiente cuestión. Una vez que hemos hecho este paso rápido por los conceptos de mecánica de cierre de espacios, ¿cómo realizaremos de manera adecuada este cierre de espacios? Ya hablamos de centros de resistencia, de fuerzas, ya hablamos de inclinaciones de tip, de inclinaciones de torque, ya hablamos de qué brackets me pueden convenir hasta este punto. Si nosotros vamos haciendo un checklist, si ustedes tienen ahí a la mano una hojita y han ido anotando, tal vez les he dado los cuatro puntos más importantes que a mi parecer funcionan de manera general en el cierre de espacios. Pero una vez que se tienen entendidos estos conceptos de centro de rotación, centro de resistencia, fuerza y mecánica, ¿cómo voy a realizar este cierre de espacios? Primera, primer tip súper esencial para que ustedes no tengan estas inclinaciones inadecuadas como lo vimos en el ejemplo, coloco la cadena a la altura de los brackets, es no utilizar cadenas elastoméricas, sobre todo en las fases iniciales. Hay estudios que demuestran que cuando nosotros estamos haciendo un cierre de espacios, casi siempre le ponen el primero o segundo arco y entonces empiezan a traccionar en un arco redondo, lo cual profundiza la curva de espacios. Segundo, acercarnos al centro de resistencia de manera adecuada, es decir, generar que el movimiento se acerque al centro de resistencia para producir un movimiento en cuerpo del diente. Y tercero, pensar que el efecto que generamos en el cierre sea adecuado para el tratamiento que nosotros queremos llevar, es decir, que las inclinaciones del sector anterior o de los dientes sean las adecuadas para la finalización y el cierre. Fíjense entonces, ¿qué deberíamos hacer? Quinto tip del día de hoy. Acercarme al centro de resistencia. Tal vez todos nosotros cuando nos hablan de este punto, pues nos causa conflicto porque pensamos, ¿cómo voy a acercar al centro de resistencia? Por ejemplo, en una zona incisiva. ¿Cómo voy a hacerlo? Si el bracket, pues el bracket es mi vehículo y el bracket está lejos del centro de resistencia, no tan cerca como debería. Bueno, pues entonces nosotros podríamos ayudarnos de estos que se llaman brazos de poder. Y estos brazos de poder muchas veces los pueden ustedes fabricar y adaptarlos al bracket y en algunas otras ocasiones pues pueden ser comprados y prefabricados, ¿no? Se pueden comprar, pegar y utilizar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando la fuerza, la fuerza adecuada para mover un central, un lateral, un canino, la fuerza que requiera según su morfología del diente, le estoy pasando cerca del centro de resistencia. Si yo paso la fuerza cerca del centro de resistencia, entonces se produce un cierre corporal. Quiere decir que el cuerpo del incisivo contra el cuerpo del incisivo central contra central del otro lado que están viendo en su pantalla se van a desplazar y se van a juntar. Y va a pasar que ustedes pueden seguir haciendo un pase de una secuencia de arcos pesados y que no va a haber inclinaciones. Estoy moviendo a la corona con su cuerpo y su ápice. Esto se va a reducir en mucho menos inestabilidad a largo plazo. Voy a estar muy cerca del centro de resistencia. Miren entonces la diferencia. Si yo coloco la fuerza aquí, obtendré un cierre en cuerpo en el que los dos dientes van a acercarse, se van a pegar, digamos, van a hacer el cierre de espacios y van a hacerlo de acuerdo a todos sus cuerpos, toda su superficie corporal. Diferente a cuando lo hago solamente del bracket. Claro que esto se va a magnificar si lo estoy haciendo en una mecánica de inicio en la que quiero alinear y hacer cierres espacios al mismo tiempo y entonces estoy utilizando un arco redondo. Porque cuando utilizo un arco redondo en estos casos, pongo un arco rectangular y otra vez se van a volver a abrir los espacios porque va a empezar a adoptar el tipo original que deberían de darnos estos dientes. Respuesta aquí, pensamos en el centro de resistencia. Me acerco al centro de resistencia y el cierre que yo quiera hacer en el sector que yo quiera hacer va a ser eficaz. Miren entonces, esta es una mecánica que se acerca al centro de resistencia sin necesidad a lo mejor de tener un brazo prefabricado. Lo que hicieron fue fabricarle un bracito al slot del bracket o al arco y colocar una cadena cerca del centro de resistencia. Lo que pretendían era que este diastema se cerrara y que cerrara en cuerpo a los dos incisivos. Si me dijeran, doctora, ¿qué le podría ayudar a ese caso? Pues un bracket de autoligado. Le están bajando el módulo de fricción porque tiene una ligadura metálica pero tal vez quieren hacerlo mucho más rápido y mucho más eficiente pues entonces vamos a pensar en un bracket de autoligado y tal vez esta mecánica pues sería muy eficiente, rápida. Haríamos un cierre muy eficaz en estos casos y entonces este cierre se va a llevar de manera adecuada. ¿Qué pensaron en este punto centro de resistencia? Va a haber un punto aquí en el que tal vez ustedes están pensando esto es demasiado largo y le puede provocar algún tipo de molestia al paciente y la realidad es que pues sí, sí puede producir un punto de molestia al paciente y es que hay que acercarse al centro de resistencia lo más que se pueda pero muchas veces pues si esto trasgrede el amor del paciente pues entonces yo les diría vamos a utilizar la mecánica cerca del centro de resistencia pero sin que llegue a lastimar al paciente utilizar acá la parte pues lógica de nuestra mecánica. ahora bien en algunos casos utilizamos mecánicas con bracitos ¿no? algunos bracitos de estos que se pueden comprar y que nos ayudan a acercarme al centro de resistencia de acuerdo a como yo quiera mover a los dientes me acerco al centro de resistencia y sabré que estoy haciendo un movimiento adecuado que estoy produciendo un desplazamiento coronal y radicular de los dientes hacia el sitio de la extracción quiero que pongan especial atención en esta fotografía porque en esta foto pues tenemos un bracito de poder pero quiero que también noten que no tiene bracket en algunas zonas y que no está pasando un arco alrededor a eso le hemos llamado alineación selectiva y hay información alrededor de ello que nos habla justo de la eficiencia en el tratamiento resulta que cuando ustedes realizan una extracción ustedes pueden realizar la extracción el sitio del alveolo se va a ir llenando de hueso pero mientras esto pasa esta producción celular pasa ustedes tienen un tiempo adecuado para desplazar al diente ¿qué hubiera pasado entonces si nosotros pasamos en este punto un arco por aquí y decidimos ponerle el braquete al canino? claro que el canino va a bajar pero la condición radicular del central y del lateral pues lo van a sufrir y como no tienen espacio porque los caninos están con un apiñamiento bastante severo pues lo más probable es que los incisivos se protruyan porque es el efecto natural del proceso de alineación cuando no se tiene espacio la alineación selectiva en este punto permite que ustedes primero obtengan el espacio y después puedan alinear estos dientes y una vez que los están alineando entonces tienen a todo en su lugar y el proceso de alineación resulta un poco más cómodo ¿cómo le haríamos después de esta acotación de alineación selectiva? porque van a haber varios casos o varias fotografías que nos hablan de alineación selectiva ¿cómo le haríamos en el sector posterior? en el sector posterior en este caso especialmente miren colocamos un brazo de poder cerca del centro de resistencia ¿qué voy a hacer? voy a hacer que los cuerpos se desplacen hacia la zona de la extracción y entonces al desplazarse hacia la zona de la extracción voy a hacer un cierre que sea un cierre adecuado y que no produzca inclinaciones porque no estoy lejos del centro de resistencia estoy en el centro de resistencia los cuerpos se van a mover se van a desplazar y se va a generar un cierre de tal manera que esta sería la mecánica más adecuada para generar un cierre de espacios pensando cómo me voy a acercar al centro de resistencia y es aquí donde pueden ustedes empezar a pensar que voy a hablar de ortoimplantes porque así es si yo colocara un bracito de poder en un bracket yo puedo hacer acercarme al centro de resistencia y hacer un cierre tal vez no es tan cómodo que el paciente traiga un bracito aquí y que entonces yo tenga que colocar una cadena y a lo mejor ya después de varias semanas el bracito se despegó y entonces lo tengo que volver a estar colocando y cada que eso pasa entonces yo estoy perdiendo eficiencia cuando pensamos en esta mecánica del centro de resistencia es que realmente es cuando se empezó a pensar en la mecánica de cierre de espacios con ortoimplantes porque ustedes pueden fácilmente pensar no utilizar este y colocar un ortoimplante cerca del centro de resistencia y acercarme al centro de resistencia de manera tal que el implante ahí esté todo el tiempo no se desplace no se mueva funcione como anclaje y ustedes no tengan que doblar un alambre y colocarle la cadena hacia el centro de resistencia y hacer el desplazamiento de los cuerpos hacia donde ustedes quieran la ventaja es que nosotros podemos colocar un ortoimplante en mesial y puedo ocupar un ortoimplante en distal y hacer la mecánica de desplazamiento hacia donde yo la quiera pero si ustedes no tienen la posibilidad pues también se vale y entonces yo les diría haz lo que tengas que hacer con un doblez de alambre que se acerque al centro de resistencia vuelve a aparecer nuestra mecánica de centro de resistencia miren entonces por ahí algún colega subió esta foto y la encontré y me pareció sumamente adecuada porque miren entonces no tenía el ortoimplante pero está haciendo una mecánica que se acerca al centro de resistencia pone un brazo de poder se ayuda de los aditamentos de la banda pone un brazo de poder y entonces hace una mecánica de cierre esta mecánica de cierre seguramente fue adecuada porque está acercándose al centro de resistencia de manera muy adecuada sin embargo quiero hacer una mecánica que no me implique doblar alambres bueno pues un ortoimplante exactamente a la misma altura entre las dos raíces de esos dientes ¿cuál vuelve a ser el punto aquí? centro de resistencia miren entonces alguien que no se complicó tanto la vida dijo bueno no tengo cómo colocar aquí en la cresta distal no tengo cómo colocar un brazo de poder allá yo no tengo nada para colocar un brazo de poder pero sí tengo un aditamento en el sector anterior y tengo cómo acercarme al centro de resistencia lo único que necesitaba aquí este doctor para generar este movimiento era un anclaje un anclaje en donde es sumamente difícil hacerlo y lo puso con un implante ningún aparato tal vez ortopédico hubiera llegado a esa zona tal vez a la zona de retromolar tan distal y fíjense que es una zona segura porque es una zona donde ya no hay raíces es una zona donde hay una buena calidad ósea y la vascularización no es muy grande así que colocar un ortoimplante en esa zona hacer caliente al centro de resistencia y es una mecánica muchísimo más adecuada ¿qué pasa entonces con este tipo de cierres que se vuelven cierres o movimientos o desplazamientos adecuados? miren entonces algunos casos de cierre terminan así este se los voy a contar es caso de una paciente que llegó al consultorio y llegó al consultorio porque me decía lo que pasa es que a mí me hicieron extracciones cuando tenía 16 años y me hicieron me quitaron un premolar pero siempre que yo me río los incisivos los veo raros yo no los veo como tus incisivos o como los incisivos de mi hermana y claro es que yo cuando la vi la primera vez pues dije claro que estos incisivos por supuesto que están retroinclinados ¿a qué se debió? primero se debió a que esta retroinclinación se debió a que el cierre seguramente fue lejos 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 del centro de resistencia segunda condición importante es que seguramente no se utiliza una técnica tan adecuada fíjense que ella hablaba de sus incisivos pero básicamente lo que ya le molestaba a esta paciente era que me decía se me abrieron esos espacios y esos espacios ahí se me atora la comida y entonces ya es un punto en el que ya tengo la molestia de la zona gingival ya importante cuando nosotros no generamos un cierre de espacios adecuado pues tenemos espacios en la parte de la residiva tengo retroinclinación de los incisivos si no elijo la mecánica de cierre de espacios y la técnica adecuada para hacerlo y también tengo inclinaciones inadecuadas de estos dientes ¿qué pasa al final? bueno que pues aparentemente el cierre está adecuado que todo parece estar bien pero que cuando pasan los años hay una falla en la oclusión y hay una pérdida de la estabilidad a largo plazo y esto es algo a lo que no queremos enfrentar a nuestros pacientes en realidad queremos que un tratamiento termine y que este tratamiento sea adecuado y que tenga estabilidad muchos años y que así permanezca hasta que sea viejito ¿no? ¿qué deberíamos de hacer pensar en los cuatro o cinco puntos que hemos llevado hasta este punto? la buena elección del bracket la buena elección en la mecánica de la fricción la buena elección en la técnica y cómo voy a hacer mi cierre quiero que observen por favor aquí a la altura del premolar y vean cómo evidentemente no cabían los brackets de los incisivos no había manera alineación selectiva ¿no? no caben entonces puedo saltarlos y hacer otra mecánica ¿vale? puedo hacer darles espacio hasta que quepan porque estos estaban los incisivos superiores estaban súper retroinclinados quiero que vean entonces la zona de los premolares seguramente ese premolar estaba cerrado ¿no? estaba cerrado o crucialmente no tenía espacio pero la parte de la inclinación radicular jugó un papel importante y es que esta inclinación radicular justo vean cómo pasa el arco pasa como flexionado y eso me indica que esa raíz estaba inclinada esa raíz tenía cierta inclinación que es la que le está haciendo una pérdida en la estabilidad a largo plazo ¿por qué pasa esto? bueno pues porque se nos olvida pensar en los centros de resistencia y nos gana la gana de poner una cadena sobre un bracket y empezar el cierre de espacio y entonces dejamos esos incisivos con una retroinclinación tal que vuelve a ser inestable el caso a largo plazo hay que pensar en el centro de resistencia como nuestro gran aliado pero nuestro gran aliado de manera formal es decir ustedes piensan en el centro de resistencia y cuando piensan en el centro de resistencia ustedes pueden mover a esos dientes o inclinar esos dientes tanto como ustedes quieran de un punto a otro pensando en si coloco lejos o cerca del centro de resistencia que va a pasar ustedes todo mundo ha visto este esquema regularmente cuando estudiábamos ortodoncia casi siempre te dicen bueno voy a colocar un ganchito sobre todo me vete te dice un gancho quirúrgico y jalas hacia atrás pero la mecánica de la parte de la mecánica de los de los ganchos quirúrgicos lo hacía inicialmente pensando en el centro de resistencia pero resulta que nunca pensamos que el centro de resistencia se acercara al gancho quirúrgico o más bien el gancho quirúrgico al centro de resistencia para producir el movimiento en masa estos errores de inclinación son los que nos han llevado a pensar en una mecánica mucho más compleja piensen cómo terminó esa raíz el objetivo aparente se ha logrado o sea el objetivo es cerrar el espacio y clínicamente el espacio se ve cerrado pero realmente la cúspide mecial del premolar tiene que guardar a la cúspide palatina que es la del trabajo del premolar superior y entonces en esa inclinación no la guarda en absoluto y lo primero que va a hacer la articulación y los dientes por su sentido proprioceptivo es decir yo aquí no contacto aquí me molesto y me voy a mover y es entonces cuando se producen estos espacios que ustedes ven aquí estos espacios son espacios que se dan a la residiva y que se dan por el efecto no natural de haber hecho el cierre así ahora qué va a producir que nosotros hagamos un cierre lejos del centro de resistencia algunos efectos inadecuados del cierre van a ser una resorción radicular al principio cuando yo les hablaba de eficacia y eficiencia en el tratamiento no solo lo hacía de hablarles por el tema de tiempo y de necesito ganar tiempo con el paciente y evidentemente ese tiempo me va a hacer muy eficaz y más consultas y la gente me va a recomendar más sino con el tiempo que tienen las raíces la resorción radicular fue un papel importante y es que resulta que cuando le colocamos la cadena a la altura del bracket y hacemos el cierre de espacios cuando ustedes vuelven a pasar otro arco se verticalizan y se vuelve a abrir el espacio y entonces van otra vez con la misma mecánica cadena a la corona del diente y otra vez es unir y venir de los dientes en los cuales le podemos generar resorción radicular no hablemos más allá de si lo estamos haciendo así y lo estamos haciendo con un bracket con alta fricción o con una mecánica de mucha fricción vamos a producir inclinaciones radiculares que en efecto no van a ser las más adecuadas sobre todo reciba el cierre y puntos prematuros de contacto en los que por el cierre inadecuado nuestro paciente va a estar contactando lo cual de manera general va a dar reciba pero de manera grave nos podrá generar problemas de articulación temporomandibular y nos va a poder producir a lo mejor incluso resorción radicular en algunas zonas movilidad enfermedad periodontal es decir creo que en este punto hablar del centro de resistencia de manera tan particular y como debería dejar la estabilidad funcional de mi paciente a largo plazo juega un papel fundamental ¿por qué? porque al finalizar el caso tenemos un paciente con cerres de espacios con dientes alineados con una sonrisa bonita pero quiero que funcione adecuadamente quiero que esta función tenga un tema articular adecuado tenga puntos de contacto adecuados y que no tenga que decirle oye y por favor bien cada seis meses porque esos dientes tienen movilidad cuando ustedes veían la diapositiva anterior en la que tengo alineación selectiva en la que tengo brackets en algunas zonas y en otras no tiene que ver más con que ustedes hagan menos viaje inadecuado de los dientes no se vale traerlos en un vaivén no se vale colocar el cierre e inclinarlo y luego lo desinclino y vuelvo a jalar lo inclino lo desinclino y vuelvo a jalar porque entonces resorción radicular y evidentemente el hueso va a sufrir estos efectos inadecuados algunos de estos efectos se deben al cierre con exceso de fuerza por tal motivo si vamos a utilizar cadenas claro que si no soy enemiga de las cadenas pero voy a utilizar la cadena con un dinamómetro y pensando en el centro de resistencia y entonces ¿quién me dice cómo voy a utilizar esta fuerza? y esta fuerza la voy a utilizar según lo dijo Ricketts en su libro existe fuerza para movimiento anteroposterior según la morfología corporal de estos dientes no va a ser la misma fuerza que yo ocupe para un incisivo central que como la voy a ocupar a lo mejor para un primer premolar o para un segundo premolar o para un molar miren tengo una fuerza muy diferente según la morfología de los dientes en esta misma tabla ustedes pueden encontrar movimientos transversales y movimientos intrusivos y extrusivos de estos dientes voy a utilizar un dinamómetro y voy a utilizar la fuerza adecuada acercándome al centro de resistencia y produciendo un desplazamiento que sí en efecto sea adecuado sin un ir y venir de los dientes no necesitan los dientes este va y ven de tal manera que miren yo puedo generar un movimiento que se acerque al centro de resistencia con un implante y lo puedo hacer también con una mecánica sin implantes en este punto creo que ya se han dado cuenta que lo que pretendo es decirles que la mecánica con implantes es bastante adecuada que me ayuda a acercarme al centro de resistencia mejor y más cómodamente que algunos aditamentos pero que no es la única es decir si me dicen doctora hoy todavía no se colocaron tus implantes no te preocupes has entendido el punto medular que es el de la resistencia y una vez entendido vas a entender por qué los implantes se colocan donde se colocan y que existen puntos en los que se están colocando estratégicamente porque así le ayuda a la mecánica que yo necesito miren entonces pensando en la fuerza utilizan una fuerza con un resorte con una cadena con un con un lace bag con lo que ustedes quieran colocarle en este punto pero que se acerque al centro de resistencia de manera adecuada y con la fuerza que es requerida en este punto me acerco al centro de resistencia tengo toda la mecánica friccional que necesito bueno no tengo un bracket de auto ligado pero están tratando de bajar la fricción en esta fotografía con una ligadura y van a tener un desplazamiento corporal se están ayudando de un anclaje esencial y muy bueno que es el ortoimplante se están ayudando de un implante no hay nada no retiene tanta placa el paciente se ve limpio seguramente fue cómodo o sea la única parte incómoda es cuando le ponemos un piquetito al paciente para que no sienta la colocación del implante pero lejos de eso no va a pasar que se le entierren la mucosa no va a pasar de una de un problema y no vamos a tener a un paciente quejándose constantemente como a lo mejor si pasaría con algunas mecánicas de dobleces que si llega a pasar se atrapa placa si no fue bien pulido o el laboratorio no me lo entregó como yo quería bueno pues voy a tener hay un tipo de problema fíjense bien morfología igual a fuerza ¿qué quiero decir esto? piensen cuánta fuerza necesitan si ustedes quieren esta tablita con gusto ratito se las mandamos por el chat si no está en el libro de Ricketts es la tabla de fuerzas de los movimientos anteroposteriores está en el libro de Ricketts la podemos encontrar ahí y esta fuerza te dice con lo que tú quieras implante anclaje botón ATP lo que tú quieras esta es la fuerza adecuada para mover a los dientes es entonces donde pensamos bueno voy a hacer un desplazamiento cómo funciona el centro de resistencia y tengo que pensar en la siguiente parte que es el act and react la acción y reacción de los cuerpos esta acción y reacción de los cuerpos tiene que ver con que ya hablamos de la parte bonita del desplazamiento pero muchas veces nos pensamos que cuando hacemos la tracción esta tracción también tiene que ver especialmente con la reacción que va a tener el otro cuerpo la tercera ley de Newton a toda acción le va a corresponder una reacción de igual magnitud pero de diferente dirección y es entonces en este punto donde tenemos que pensar que yo quiero colocar estratégicamente el implante o el anclaje y el centro de resistencia para que se produzca la acción adecuada y no una acción alterna que tal vez no es la que yo estoy esperando cómo evitar estos movimientos indeseados pensando uno en la acción y reacción primer punto importante segundo punto importante es piensen en el centro de resistencia piensen en la fuerza y piensen en la elección del bracket y finalmente piensen en la fricción esto nos ayudará a hacer un cierre adecuado hacer un cierre con un tiempo contemplado hacer una mecánica en la que yo no esté esforzando de más a los dientes a unir y venir y que el ligamento periodontal y el hueso lo pueda resentir y tiempo en el consultorio es decir con esto pensando en estos cuatro puntos yo tendré un tiempo adecuado de tratamiento y tendré una mecánica adecuada sobre todo le van a estar haciendo un favor no solo al tratamiento del paciente sino a su estabilidad a largo plazo vamos a hacer una mecánica hay que englobar a la biomecánica todas estas partes involucradas de las que hemos hablado hasta el momento entonces viene la duda importante con o sin implantes y la realidad es que esto va a depender un poco de la necesidad que tengamos de utilizar el implante y es que si yo les pusiera a ustedes quítense el chaleco en este momento de dentistas y les dijera que les tengo que quitar un premolar y les voy a poner un ATP con botón de NANS con un botón de NANS en las papilas del sector anterior con un acrílico y que esto implica que les voy a poner bandas y que les voy a poner un ATP ahí soldado y que a lo mejor se te va a atrapar la placa entobacteriana y que a lo mejor eso va a producir halitosis y una serie de conceptos ustedes me dirían ustedes sabiendo lo que implica me dirían creo que no habré puedes buscar otra forma importante o otra forma de suplantarlo sí y ahí es donde nosotros empezamos a pensar en implantes ahora ustedes tienen entendido el centro de resistencia y es que un implante no se agarra del stock y se coloca en la boca del paciente se piensa en dónde se va a colocar de manera estratégica para que la mecánica me ayude y yo haga el desplazamiento adecuado una ventaja de obtener de colocar el implante es básicamente que a la colocación del implante le corresponde un anclaje y ya no necesitaría colocar un ATP un botón pero necesito pensar en dónde lo voy a colocar y entonces cuando pienso en esta parte necesito pensar en el efecto que pretendo obtener al cierre yo puedo colocar el implante cerca del centro de resistencia pero el brazo lejos o yo puedo colocar a la par paralelos tanto el centro de resistencia como el brazo o puedo colocar a lo mejor el centro de resistencia va abajo y bueno el anclaje o el implante abajo y el centro de resistencia arriba y estos tres puntos me van a producir un movimiento diferente cuál es el que yo quiero diferente ok no inadecuado diferente muchas veces este cierre diferente lo utilizo para mecánicas diferentes en este punto este cierre diferente me puede ayudar para hacer diferentes movimientos en este punto fíjense entonces cuál va a ser nuestro punto aquí pues entonces sus tiendes tienen a sus raíces y vamos a pasar un arco principal y voy a poner un gancho quirúrgico y muchas veces como en este caso pongo dos ganchos quirúrgicos a la misma altura tratando de acercarme al centro de resistencia yo colocaré una fuerza que en este caso sería una cadena y si yo coloco esto cerco del centro de resistencia produciré un movimiento en cuerpo un movimiento en masa qué quiere decir voy a desplazar radicularmente a mis dientes bien cuál sería el problema aquí bueno es el arco me está generando un poco de fricción pero bueno a veces necesito echar mano del arco y va a producir un desplazamiento cuál sería mi equivalente bueno pues en esos casos puedo colocar el mini implante en una zona segura voy a hablar de ello en un momentito voy a elegir la cabeza del mini implante que sea adecuada es decir de acuerdo a la mecánica de movimiento tal vez en este caso es una cabeza redondita me conviene una cabeza redonda pero no se quedan con esa idea hay varias cabezas de implantes cabezas tipo cuadrangul tipo slot perdón tipo slot hay algunas cabezas tipo honguito o sea tienen varias formas de acuerdo a la mecánica que necesito ¿qué estoy pensando? me acerco al centro de resistencia y fuerza adecuada es decir voy a hacer un cierre en el que tengo una fuerza adecuada acercándome al centro de resistencia ahora ¿qué pretendo? pretendo hacer un desplazamiento en cuerpo sin inclinaciones fíjense el siguiente ejemplo colocamos un mini implante coloco un brazo ¿vale? un arch power un bracito de poder y una cadena y entonces ¿qué voy a producir? que como estoy cerca del centro de resistencia el diente se desplace en cuerpo es decir que yo pueda desplazar tanto a la corona como a la superficie radicular llevando su ápice hacia la zona de la extracción entonces produciré un desplazamiento en cuerpo sin que se genere una inclinación el único secreto de este punto fue cerca del centro de resistencia ¿qué puedes poner cerca del centro de resistencia? el mini implante el brazo de poder lo que tú quieras ¿vale? pero el punto aquí es el centro de resistencia para otras mecánicas sin implantes necesitaríamos entonces uno colocar el anclaje que es lo que ustedes acaban de ver una vez colocado el anclaje que tendría que ser por palatino evidentemente ATP doble ATP ATP botón el anclaje que ustedes quieran sin implantes ¿vale? todo lo que podamos utilizar sin implantes después del anclaje tendría que producir un brazo de poder en el molar que se acerque al centro de resistencia y un brazo de poder en el diente que quiero desplazar que se acerque al centro de resistencia los dos paralelos a su centro de resistencia y colocar una cadena cadena lace back close coil lo que ustedes quieran y entonces voy a producir el mismo efecto un diente desplazado con su porción radicular y su porción coronal hacia el sitio hacia donde yo lo quiero mover ¿cuál fue el efecto? centro de resistencia nuevamente pero ¿qué va a pasar con las mecánicas que usualmente hacemos? usualmente esta es muy común verla e incluso la podemos ver repetida 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 si ustedes son muy curiosos por ahí en redes van a ver que esta mecánica se repite y es que ya empezamos a tener la idea del centro de resistencia y empiezan a utilizar muchísimo los brazos de poder y los ganchos y etcétera y entonces le ponen el centro de resistencia a la zona del canino súper adecuado pero vean se olvidan del centro de resistencia del molar ¿vale? evidentemente este ejemplo también es de una mecánica sin implantes y entonces tiene anclaje en la parte palatina y entonces ¿qué pasa? se va a producir un desplazamiento una inclinación de la corona hacia mesial y el lápice va a ir hacia distal ¿vale? se produce una inclinación de la corona hacia mesial y el lápice hacia distal y entonces el cuerpo se inclina y cuando ustedes quieren cerrar se va a cerrar inclinado y es aquí donde empieza nuestro ir y venir con la lejanía o cercanía del centro de resistencia siguiente opción que también se ve mucho mucha gente dice ya ocupo implantes el tema de los implantes para mí ya está bien ¿no? pero sigue habiendo falla en la mecánica de cierre y yo les diría es que el implante está bien ¿no? el implante está cerca del centro de resistencia pero si tú me estás colocando una fuerza de vector en una zona en una dirección inadecuada pues entonces piensa que en este diente el centro de resistencia está lejos y entonces lo que vas a hacer es una inclinación a distal con una inclinación de lápice hacia mesial quiere decir que quiero que piensen que la mecánica de implantes es eficiente siempre y cuando piensen en la biomecánica y el movimiento hacia donde tú lo quieres haber representado si ustedes utilizan un implante pero colocan el eje la cadena el resorte lejos del centro de resistencia del diente de la aplicación pues entonces se va a inclinar y en este punto la aplicación la fuerza de la corona va a hacer que se distalice pero el lápice se mantenga y vamos a generar un cierre claro que van a generar un cierre y el diente va a ir para atrás pero inclinado y entonces si clínicamente aparenta estar bien muchas veces le quitamos los brackets y pum recibida quiero decir con esto que si nosotros vamos a hacer una mecánica tan buena como la hace la mecánica con ortoimplantes piensen en qué efecto se está generando necesitan entonces no olvidarse ya sé que hoy van a soñar centro de resistencia pero el centro de resistencia es el punto medular yo puedo hacer una buena mecánica con un implante claro que sí y tal vez es cómoda es eficiente es limpia el paciente casi casi te lo agradece o sea piensen ser ustedes el paciente al que se le va a colocar un ATP botón pero la mecánica y la diferencia en el movimiento de los cuerpos es el centro de resistencia y entonces cuando nosotros pensamos en esta mecánica de cierres pensemos cuáles han sido nuestros previos es que antes en alguna época también se utilizaba lo que todos hemos pretendido hacer muchas veces el paciente perdió el 6 y sabemos que es algo que nos enfrentamos de manera muy común dentro de nuestra de nuestro quehacer ortodóntico el paciente pierde el 6 pero tienes al 8 ahí adecuadamente y entonces pretendes o quieres hacer el cierre del 7 para ocupar el 8 como 7 y entonces tener un paciente completo sin un implante y bueno pues miren este es un caso que encontré por ahí en un artículo que el artículo se llama mesialización del segundo molar inferior sin microtornillo ellos explican cómo pueden hacer la mecánica sin microtornillo lo cual creo que lo lograron de manera muy eficiente para utilizar el microtornillo pero vean entonces el 6 es un 6 que cuentan que ya tiene un tema hicieron una endo tiene un problema pical y entonces qué pasa con este con este caso le quitan el 6 al par observen la inclinación del 7 tenemos al 7 ahí angulado en la parte superior pues un paciente adecuado no tiene mayores problemas le quitan un premolar y hace encierre de espacios de los premolares y en la parte inferior ahí está su víctima al que ya no pueden rehabilitar al que ya no le van a rehacer la endo pero lo van a extraer y van a hacer el cierre de espacios ahora vamos a pensar un momento en lo que hemos hablado en el transcurso de esta hora el centro de resistencia lejos del centro de resistencia ¿cierto? hacen una mecánica de dos brazos uno por lingual y uno por vestibular y hacen la tracción adecuado están ejerciendo una fuerza quiero pensar que es una fuerza adecuada esta medida van a jalar al molar hacia adelante hacia mesial para hacer el cierre de espacios pero ¿qué está pasando con el centro de resistencia? lejos ¿cierto? el centro de resistencia de ese molar que quieren desplazar está a dos milímetros hacia pical de su furga de tal manera que esas cadenas están lejos del centro de resistencia están usando metal lo cual baja el módulo de fricción eso está interesante pero fíjense dónde está la aplicación de la fuerza la fuerza la estoy aplicando a un premolar acuérdense del act and react y tienen aquí un anclaje mínimo ¿no? una ligadura anclaje mínimo ¿qué está pasando entonces? aplicación de fuerza en este punto lejos del centro de resistencia y entonces nos presentan la radiografía final al principio de la conferencia les conté que clínicamente muchas veces observamos el cierre adecuado y es que sí si ustedes se asomaran a la radiografía de este paciente a la fotografía clínica de este paciente seguramente verían que esa corona está en donde debe de estar si se produjo si se produjo perdón un desplazamiento de la corona claro que se produjo pero vean entonces la inclinación coronaria y la distancia que hay entre los apices lo hicieron se logra el efecto claro que se logra se logra hacer el cierre de la corona no así el cierre o la inclinación adecuada y es que esto nos pasa de manera muy muy general cada que hacemos cierre de espacios ustedes hacen cierre de espacios y muchos de los casos que nosotros logramos observar la residiva se debe a esto a esa inclinación del eje inadecuado del molar a la distancia que existe interápice a la distancia que se queda ahí ¿por qué? porque la fuerza está lejos del centro de resistencia miren entonces los invito a ver cómo estaba el 6 inicialmente que así debería de habernos quedado el 7 si lo queríamos mesializar paralelo tal vez me van a decir abril es complicado si es complicado pero si ustedes piensan en el centro de resistencia tal vez aquí un punto eficiente hubiera sido colocar un mini implante interradicular entre los premolares y el canino poner un brazo en el molar y traccionarlo y claro que se hubiera cerrado porque la mecánica que hicieron fue inmediata la extracción ¿saben? hacen la extracción y empiezan la tracción del diente y entonces empieza a funcionar de manera adecuada el cierre vean entonces la angulación que adopta el premolar contra la angulación que adopta el molar la distancia es grande y esta distancia grande nos indica que si bien clínicamente seguramente se logra el efecto radicularmente ese diente siempre va a estar inclinado y claro que hay que hacer una compensación oclusal para evitar la residiva sin embargo eso no la va a evitar al 100% es importante utilizar las fuerzas de los conceptos básicos de biomecánica las tres leyes de Newton que es un momento que es un centro de resistencia que es un centro de rotación y como va a empezar a funcionar esto de manera adecuada cuando ustedes quieran hacer un cierre no solo cierre de espacios de los premolares sino cierre de espacios de la zona molar y esta es la foto que nos presentan ahí al final observen la posición del molar y observen la posición radicular ¿vale? lejos del 8 si claro tiene espacio 18 para erupcionar pero claro que la inclinación del diente genera un punto prematuro de contacto seguramente que habría que evaluar posteriormente ¿no? se podría mejorar claro que se puede mejorar hace ratito aquí con los compañeros de la empresa estábamos platicando de generar a lo mejor algún tipo de corticotomía o hacer como alguna cribar ese huesito y volver a hacer el cierre acercándome al centro de resistencia si ya tienen un caso así la realidad es que si se puede volver a modificar pero cuanto más tiempo haya tenido este cierre inadecuado mucho más complejo va a ser porque el hueso evidentemente está sumamente consolidado piensen entonces la diferencia entre acercarme al centro de resistencia y no en este punto doctores quiero que quede claro que la mecánica va a ser tan eficiente como ustedes piensen el movimiento que van a hacer es decir si yo estoy pensando que tal aditamento me va a hacer más eficaz o no el movimiento si lo va a hacer pero lo va a hacer mi mecánica en realidad si ustedes van a colocar un ortoimplante el ortoimplante te va a ayudar bastante bien si la mecánica es adecuada si estén pensando en el centro de resistencia doctora todavía estoy aprendiendo el tema de los implantes no importa en este punto ya tienes la idea de dónde vas a colocar estratégicamente tu mini implante para que el implante te ayude a hacer la atracción de manera eficaz tenemos otro tipo de movimientos y es aquí donde más echamos mano los que colocamos implantes el siguiente tipo de movimiento se llama movimiento en cuerpo libre y este movimiento en cuerpo libre es básicamente ayudado de la alineación selectiva y de los mini implantes en muchos de los casos resulta que ustedes pueden colocar una cadena sin arco se pueden estar preguntando sin arco sin arco ¿qué hace el arco adentro de un slot genera fricción? ya hablamos del tema de la fricción al inicio de la plática sin arco quiere decir que no va a tener la fricción que le implica el arco adentro del slot y entonces el movimiento se va a hacer mucho más rápido este movimiento en cuerpo libre entonces va a generar algo que llamamos fricción cero y se ayuda en la alineación selectiva porque en estos puntos pues no puedo colocar el arco entonces no puedo alinear todos los dientes al mismo tiempo la alineación selectiva si ustedes recuerdan hace un momento les mencioné que es para obtener primero el espacio antes de alinear los dientes lo cual me ayuda a evitar proinclinaciones que no requieren si ustedes no tienen el espacio y no se ha conseguido el espacio y coloco un aditamento un arco para alinear entonces lo más probable es que esos dientes se proinclinen y al proinclinarse esos dientes pues tendrán que ustedes después retroinclinarlos y llevarlos a su posición adecuada que consumió tiempo y les consumió biológicamente hueso del paciente y diente nos hizo resorción radicular la fricción cero nos ayuda en el tema de que nosotros veamos al paciente de cierre de espacios y desplacemos a el diente sin un arco seguramente se están preguntando en este punto ¿se va a inclinar? la respuesta es sí sí se va a inclinar porque el arco es su guía y si no tiene el arco pues perdió la guía y sobre todo se va a inclinar si yo estoy lejos del centro de resistencia por eso se realiza previo a la alineación ¿qué quiero decir con esto? hacen la extracción colocan sus brazos de poder su implante lo traccionan y se va a inclinar si va a tener un momento y se va a rotar sí se va a rotar pero adivinen qué van a hacer el cierre rápido porque acaban de realizar la extracción está todo el proceso celular activo y entonces van a generar un cierre de espacios que se va a dar rápido porque tienen un alveolo vacío básicamente al cual con el movimiento se le está generando hueso alrededor y están haciendo un cierre adecuado y van a obtener el espacio para la alineación adecuadamente es decir yo voy a tener el espacio para la alineación y después de que este diente esté en el sitio de la extracción a donde yo lo quería llevar es el punto en el que coloco mis arcos y comienzo la alineación en este punto incluso ya se podrían olvidar del anclaje en este punto me dicen ya doctora pasaron 8 o 10 semanas puedo quitar el implante listo puedes quitar el implante y entonces hacer esta mecánica de manera adecuada por eso es que no nos importa un tanto la inclinación ¿vale? si me dicen se va a inclinar claro que se va a inclinar ¿qué pasa? que tú le pones el bracket pasas un arco se va a alinear y entonces va a llegar al sitio de la extracción y tendrás tu cierre ¿qué ganamos con esto de la fricción cero? bueno pues algo que nos importa eficacia rápidas en el tratamiento y finalmente menos tiempo algo que los pacientes demandan mucho necesitamos que sea eficaz que sea rápido y que sean menos tiempo lo que hacemos es alineación selectiva es decir tracciono el diente después lo alineo junto con todos los que siguen desalineados y entonces comienzo mi mecánica de manera adecuada ¿no? ya tengo el cerré el espacio de manera inicial ¿me ayuda el ortoimplante? sí claro que sí me ayuda ¿no? aquí puedo hacerlo con implante pero adivinen qué también los puedo hacer sin ellos porque estoy pensando en la mecánica de los centros de resistencia si me dicen pero la mecánica de los centros de resistencia yo lo puedo hacer únicamente con brazos si lo puedes hacer con brazos y puedes hacer fricción cero y movimiento en cuerpo libre sin generar algún otro tipo de movimiento y nada adecuado miren entonces tenemos algunos tipos de movimiento en cuerpo libre que seguramente ya habían visto pero no sé si de manera general ustedes sabían que se llamaba así movimiento en cuerpo libre en el cual desplazan al canino hacia el sitio de la extracción no agarrado de nada lo cual hace que se gire y en este punto que se gire nos ayuda porque están viendo las caras vestibulares hacia la parte incisal de los incisivos entonces claro que se gire me está ayudando me está ayudando a que se alineen esos dientes pero de manera muy particular vean no tiene un arco hasta allá no le pasaron un arco para llevarlo porque evidentemente el act and react le va a generar un momento a estos incisivos y al generar un momento pues lo voy a estar haciendo de manera inadecuada otro tipo miren con un con un implante interradicular pues voy a traccionar un canino que andaba por acá movimiento en cuerpo libre no depende de un arco es decir yo puedo traccionar el canino y este canino va a traccionarse ayudados de un implante que realmente aquí si ustedes me dijeran quiero llevarlo hasta allá y necesito esta mecánica no habría algo parecido que suplantar el implante en estos casos es por eso que estudiar la mecánica con implantes pensando en el centro de resistencia y en la biomecánica pura resulta esencial en estos casos o sea llega un punto en el que yo sé que muchos de ustedes están aquí porque necesitamos pensar ya en cómo colocar implantes porque ya hay un punto en el que no se suplanta la mecánica otro tipo de movimiento en cuerpo libre miren entonces un canino en greción aquí se hizo la 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 extracción del premolar se coloca una cadena con una fuerza medida y claro que estos caninos están inclinados hacia vestibular así que el movimiento se da en cuerpo observen cómo no tengo brackets en el sector anterior porque esos incisivos según su cefalometría están adecuados así que lo que necesito es desplazar este canino hacia atrás y al desplazar este canino hacia atrás después entonces colocaré todos los brackets y me pondré a alinear pero el sitio de la extracción estará cerrado me van a decir en este punto pero no está cerca el centro de resistencia no lo está porque no necesito en este punto que el diente se mantenga en cuerpo porque lo voy a posteriormente alinear si yo le colocar un implante a lo mejor a esta altura pues entonces yo pondría una cadena de aquí a acá y el movimiento me haría que ese diente fuera hacia distal al sitio de la extracción en esa misma inclinación tampoco me preocuparía porque en realidad lo voy a alinear estoy haciendo alineación selectiva le estoy evitando un viaje inadecuado a esos dientes desventajas que tiene bueno pues es que el movimiento cuerpo libre es muy bueno pero miren sin implante requiere de aparatología que ustedes necesitan hacer y que no es un secreto y todos sabemos bueno pues que requiere que tú le pruebes la banda y ya después de que probase la banda tomes tu transfer si tú lo vas a hacer tú lo hagas si no lo vas a hacer tú pues entonces lo mandes al laboratorio y que ajuste y entonces el paciente después de varias semanas pues va a empezar con una retención de placa en esta zona que pues no podemos evitar y tienes que apurar a tu mecánica lo más posible porque entonces pues tienes que quitar ese aparato rápido al paciente no le encanta esa es una de las grandes ventajas que nos ofrecen los mini implantes que el paciente no va a estar batallando tal vez le moleste el primer día después de la colocación le vas a mandar un analgésico leve y el paciente va a seguir su vida de manera regular se va a acostumbrar igual al mini implante diferencias por ejemplo que no tenemos tantas posibilidades de generar un gran anclaje en la arcada inferior como lo haría un implante un implante en la zona mandibular a lo mejor en la zona retromolar pues me generaría un anclaje absoluto óseo en el cual yo puedo confiar absolutamente para traccionar este camino y sé que no va a tener pérdida de anclaje como cualquiera de los anclajes de tipo removible que podemos encontrar ahora esta mecánica de movimiento en cuerpo libre es utilísima es muy útil se la recomiendo si tienen oportunidad de hacer extracciones y llevar esta mecánica es una mecánica muy buena miren entonces este caso hicimos la extracción de los premolares y apenas de este modelo disculpen porque no teníamos la foto inicial era de una alumna esta foto inicial a esta en la que ustedes ven evidente el cambio de la posición del canino solo habían pasado tres semanas es decir ese canino ya se está desplazando rápidamente porque le estás bajando el módulo de fricción ahora vean en dónde estaba el canino aquí y vean cómo el canino va bajando va desplazándose hacia oclusal porque claro que el centro de resistencia está lejos lo que pretendo es que este canino baje y ahí me conviene tenerlo lejos si yo solo lo quisiera desplazar en cuerpo bueno entonces aquí sí un mini implante aquí o un brazo de poder ahí y desplazamos hacia atrás para que mantenga su inclinación y con su misma inclinación vaya pero la realidad es que en algunos casos no nos conviene pensar en ponerlo siempre cerca de la resistencia salvo cuando sea un movimiento en cuerpo continuo ahora bien estos movimientos en cuerpo se pueden dar en todos los casos de cierres de espacios vale en todos los casos de premolares primer premolar segundo premolar algunos casos en los que el movimiento en cuerpo libre funciona pero miren entonces una belleza del diseño la verdad es que me gustó dejarle incluso el nombre del autor de la foto porque es una belleza el diseño o sea los soldaron a las bandas hicieron su botón es una belleza el diseño le colocan unos botones y estratégicamente incluso tiene ganchos para hacer la atracción de los premolares para hacer una rotación en tipo cupla muy bonito pero les digo una cosa podríamos colocar un mini implante acá y colocar los botones y traccionarlos al mini implante y ya está en algunas cadenas en algunos mini implantes la realidad es que podemos colocar hasta dos cadenas y no tenemos problema de que se desalojen y que se desalojen por la fuerza porque la fuerza está medida ustedes van a sacar su tablita van a buscar cuánto necesito para derrotar al premolar y entonces yo coloco la fuerza el paciente lo hubiera agradecido seguramente si esta foto la verdad es el diseño es muy bonito pero un mini implante pues lo hubiera ayudado si no tenemos la suficiente habilidad a lo mejor para hacer toda esta parte del laboratorio pues entonces si nuestro punto es pensar en el mini implante otra mecánica de cuerpo libre en la que tengo proinclinación de los incisivos y por eso no se le pusieron los brackets esos incisivos únicamente tracciono el canino hago un movimiento en cuerpo libre pretendo que el canino vaya al sitio de la extracción no me importa mucho en este punto el centro de resistencia porque voy a posteriormente alinear pero si me importa no colocarle brackets acá esos dientes están demasiado proinclinados como para que yo coloque un arco proincline más esos incisivos y después intente desproinclinarlos o darle un torque adecuado a esos incisivos para que lleguen a su posición verdadera y en este punto otros casos de la misma mecánica de movimiento en cuerpo libre y alineación selectiva en la que no alineo todos los dientes solamente alineo algunos sectores porque así de manera digamos adecuada no estoy viajando los dientes de un lado a otro sin necesidad no estoy sometiendo al ligamento periodontal algo que no necesita no estoy sometiendo a los incisivos una fuerza muchísimo mayor miren ejemplos de movimiento en cuerpo libre tal vez es el más sencillo pero claro que si lo estoy haciendo con una mecánica sin implantes pues implica anclaje y el anclaje para que este movimiento en cuerpo se dé de manera adecuada tiene que ser súper bien diseñado ese anclaje tiene que estar súper bien adosado no puede haber fallas en la colocación de las bandas no se puede desalojar algo que pues nos toma tiempo fíjense bien va a haber mecánica cerca del centro de resistencia pero con fricción y estas estas son algunas mecánicas mucho más complejas se acercan al centro de resistencia van a generar un movimiento de encierre pero este movimiento encierre pues básicamente tiene fricción vean aquí brackets estéticos si bien ponen una ligadura es un bracket estético ya vimos en la parte inicial del webinar que pues los brackets estéticos son de los que mayor fricción me generan y bueno un doblez que a lo mejor híjole por ahí si hay alguien que le encanta el doblez pues va a decir que maravilloso vamos a doblar muchísimo alambre pero que bueno se está acercando al centro de resistencia pero es una de las mecánicas tal vez más complejas que tenemos recidivas algunas de las cuales les puedo hablar este paciente estuvo como unos dos o tres años con brackets y entonces dice que el problema inicial siempre fue su reastema de los centrales siempre y entonces me dice que él contaba en la consulta que pues le colocaban las cadenas y cadena 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 toda la cita cadena y le dije alguna vez te colocaron algo a un aditamento le trataba de explicar sobre el brazo de poder para ver si él respondía positivamente y me dijo que no o sea que todo su mecánica fue cadena 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 le quitan los brackets y exactamente dos meses después el diastema vuelve a aparecer y el paciente desesperado cuando llega a mi consulta me dice sabes que ya no quiero usar brackets nunca más me resigno pónganme unas carillas ahí o algo porque seguramente de esto no va a quedar nunca y miren en la radiografía panorámica inicial encontramos inclinaciones inadecuadas que seguramente ya estaban compensadas porque de inicio este paciente ya se había quitado los brackets tiempo atrás ahora también noten cómo está la raíz de este central es una raíz que ya se ve un poco lastimada por la mecánica lejos del centro de resistencia y con este tema de residiva ¿qué pasará con este paciente? que un central está de manera adecuada pero el central del lado contrario pues está inclinado y que si le seguían pasando la cadena les juro y les prometo que se va a cerrar el espacio pero como no está cerca del centro de resistencia va a residivar es decir no están desplazando en cuerpo solamente están inclinando a la corona y al solo inclinar a la corona pues entonces tenemos un problema porque solo estoy inclinando a la corona y va a residivar porque ese diente no está colocado de manera adecuada esta otra radiografía que me la compartió mi compañero el doctor Saldaña en la que me cuenta que esta niña igual mucha ya lo notan una dentición mixta en la que está exfoliando pero tenían un problema para hacer el cierre de los incisivos y él hace una mecánica muy básica una mecánica con fricción con un bracket metálico pero colocan dos bracitos de poder con una cadena y a este cierre cierra la posición de los incisivos en masa mueve al cuerpo con la corona y al moverlo en masa el paciente tiende menos a la residiva bueno continuó pensando él en los centros de resistencia ahora bien algunas fallas en el cierre que pues nos hemos encontrado y a las cuales seguramente los que me están escuchando pues se han enfrentado que ustedes ya pretenden quitar los brackets y pum vemos la radiografía previa al retiro la radiografía de control final y entonces vemos las inclinaciones inadecuadas esta paciente la encontré por ahí hace unos años y esta paciente pues tenía fallas en el cierre primero porque si observaron la radiografía inicial pues vean el tamaño de las raíces de los incisivos centrales eran unos incisivos que estaban proinclinados y que esta no era su tamaño original se comprueba en una radiografía periapical pero bueno tiene fallas en el cierre y es una paciente que pues se le generan cierres de espacios pensando en los centros de resistencia y les voy a decir esta paciente es una paciente que tiene algunos años ya que pues que tengo el caso o sea ya lo terminé pero tiene años que lo lo estábamos haciendo y la realidad es que en este punto la paciente no es muy nerviosa y no accedió al tema de los ortoimplantes así que bueno pues con todo el dolor de mi corazón pues tuve que hacer una mecánica sin implantes pero pensando en el centro de resistencia y entonces como hice este cierre si ustedes observan en esta radiografía de control hay paralelismo radicular incluso vean como mejoró la proinclinación de los incisivos de tal manera que en la panorámica se ve una longitud radicular sumamente diferente a la inicial y entonces generamos un movimiento en el que hago cierre pensando en el centro de resistencia miren entonces los cambios un paralelismo radicular un cierre de espacios en el que los espacios de la zona premolar pues están perfectamente paralelos uno entre otros no tengo inclinación coronaria no es un aparente cierre es un cierre total y bueno pues tenemos ahí a la paciente final en realidad podemos hacer mecánicas con el cierre si miren algunas mucho más complejas que otras esa es sencilla porque pues tal vez estoy pensando en dos brazos de poder en el sector posterior pero cuando se trata de mesializar un diente posterior pues la mecánica se empieza a tornar más compleja porque sobre todo en la arcada mandibular tengo muy poquitas posibilidades de cómo es que voy a hacer este cierre que les diría otra vez vamos al brazo de poder acerco al centro de resistencia pero en este caso especialmente si no hay algo que me suplante a esta parte a mi ortoimplante si nosotros colocamos un ortoimplante va a ser un anclaje óseo que me va a permitir que con la fuerza adecuada yo desplace semular hacia adelante no se incline y yo haga un cierre que no va a ser un cierre ineficiente podemos cambiar estos cierres si miren por ejemplo este es igual otro caso de un compañero el doctor saldaña él lo que hace es colocar un ortoimplante en esa zona con el fin de verticalizar al segundo molar la respuesta sí si lo pueden cambiar lo único que tenemos que hacer es elegir de manera adecuada el tipo y la cabeza del bracket y pensar estratégicamente en dónde lo voy a colocar cuando se realiza el espacio del cierre de espacios con cualquier técnica es importante considerar tomar en cuenta el apiñamiento de nuestro paciente las rotaciones la organización de los dientes la técnica elegir según las inclinaciones iniciales ya saben que recomendamos que en una inclinación normal se utilice MBT la eficacia y cantidad de tiempo que requiero para realizar el cierre el previo análisis de modelos que se tome en cuenta el análisis fotográfico la buena evaluación de los corredores bucales la parte visual vertical y sagital de nuestro paciente así como la compensación dental también es importante que pensemos en los mini implantes si son una buena opción ¿por qué? bueno pues básicamente porque son seguros porque tenemos el cuidado de los tejidos blandos porque no voy a depender de manera general del anclaje porque en algunos tipos de colocación incluso puedo distalizar con ellos ¿no? implantes de tipo extraalveolar puedo generar distalización y porque facilitan la higiene además de que te evitan de manera general muy importantemente el doblado de los alambres ¿seguros? me van a preguntar ¿en serio son seguros? porque muchos de los que no colocan ortoimplantes pues lo hacen porque nos da inseguridad colocarlos ¿no? y dicen no es que no sé qué tan seguro y cómo sé que no estoy pasando cerca de la raíz del diente y cómo sé que no le voy a colocar o no voy a lastimar ligamento periodontal bueno pues resulta que ya hay estudios no nuevos que hablan de las zonas de seguridad en donde nosotros podemos colocar implantes implantes interradiculares miren entonces miren entonces del artículo que vieron en la diapositiva pasada aquí nos muestran zonas en donde tenemos de 3 milímetros o más de espacio interradicular ¿por qué menciono esto? pues resulta que los estudios dicen que cuanto más hacia pical coloquemos el implante mucha más distancia hay entre los apices por el paralelismo radicular claro está primero tomo en cuenta el apeñamiento y cuanto más distancia hay en esta zona es muchísimo más seguro colocar un implante así que si estamos pensando en donde lo voy a colocar y que quiero pensar en el centro de resistencia de mi diente miren entonces cerquilla del centro de resistencia y zonas muy seguras ¿por qué muy seguras? porque te ofrecen 3 milímetros o más y el diámetro de un implante es de 2 milímetros de manera regular así que tienes medio milímetro por lado para no estar cerca de ninguna estructura radicular algunas zonas menos seguras pero bueno siguen siendo seguras entre 2.9 y 1.6 todo lo que observan en verde y finalmente menos de 1.6 zonas un poquito más conflictivas las zonas que ustedes observan en mora aquí viene un resumen de que todo lo que se ha valorado desde el año 2006 hasta el 2018 sobre las zonas auxiliares para la colocación de ortoimplantes y ahí vienen las zonas en donde es mucho más seguro pero resulta que estas zonas donde es seguro es donde regularmente más se utilizan los milimplantes porque se acercan a los centros de resistencia y porque me ayudan a la mecánica para los cierres de espacios que quiero decir miren cuanto más hacia pical mucho más espacio tengo para la colocación de ortoimplantes y cuanto más hacia cervical más corta es la distancia así que en este punto cuanto más hacia cervical el espacio será más corto y este espacio cortito pues me va a generar a lo mejor un conflicto para hacer el paso del implante sin embargo es difícil que nosotros necesitemos un implante aquí según las mecánicas siempre están cerca de la zona verde o cerca de la zona rosa ¿qué determina que sean seguros? bueno pues entonces la zona cuanto más hacia pical vamos a tener un implante con mucha más seguridad cerca del tercio medio de cervical lo voy a tener una zona mediana y cortita y ¿por qué más son seguros? bueno pues porque en esta parte son seguros porque no tenemos algunos pasos de vías nerviosas muy cercanas y las que llegaran a estar más cerca no están cerca de los apices de los dientes así que si ustedes recuerdan la anatomía del maxilar y la anatomía de la mandíbula estas siguen siendo zonas seguras para hacer la colocación son zonas en las que no nos va a representar un gran riesgo ahora doctores otro de los grandes temas de los que se tiene duda es la zona es segura pero cuánto se puede romper un implante y la realidad es que es baja la posibilidad de que se rompa un implante sobre todo si es una colocación adecuada y esto surge mucho porque dicen es que me da miedo que se rompa he escuchado algunos de mis alumnos decir es que me da miedo colocarlo pero que me da miedo que se fracture y en esos casos les comentaría que tampoco es lo peor del mundo es una zona en la que estamos demasiado cerca de poderlo visualizar y entonces un cirujano o un perio puede ayudarnos a hacer la atracción y sacar el implante tampoco es algo que les debería delimitar al uso y pues no fue el único el único estudio si hicieron zonas de si hicieron estudios de la densidad de hueso alveolar y existen aquí miren las densidades mucha gente piensa que la parte de la densidad ósea pues no no influye y si no es lo mismo colocar un implante de acuerdo a la zona donde lo queramos colocar tanto el maxilar como el mandíbula la densidad varía y esta densidad varía de acuerdo a la zona entre la zona anterior y posterior y la zona maxilar y mandibular así que lo único que necesitaríamos para hacer la elección sería pensar en dónde lo voy a colocar y asegurarme de estar seguro de la densidad que me voy a encontrar a la colocación resulta que donde tengo mayor densidad entre el lateral del canino también encuentro entre el central y el lateral mayor densidad entre los centrales entre el segundo premolar también y entre los centrales estos de los centrales me parecen súper adecuados pensar que tengo mucha densidad porque muchas veces se requieren intrusión y estos mecanismos de intrusión pues requieren que coloques dos implantes en la zona de los centrales lo cual lo vuelve mucho más eficaz y digamos como mucho más rápido ¿puedo hacerlo sin ortoimplantes? sí sí pueden hacerlo sin ortoimplantes ¿van a obtener el mismo resultado? sí pero no es igual de rápido tomará más consultas tomará una mecánica más constante necesitarás activarlo de manera muy adecuada ¿es higiénico? pues más o menos por eso ahí ponemos un sí no porque más o menos es higiénico la realidad es que pues ya saben ustedes toda la aparatología y anclajes que nosotros realicemos o coloquemos en los pacientes pues dependerá un poco del paciente aunque ustedes lo hayan colocado muy bien ¿dependen del anclaje? sí totalmente en este punto dependemos del anclaje aunque son seguros más o menos ¿no? porque pues sabemos que todo el anclaje tiene cierta pérdida así que no hay nada que se asemeje al anclaje absoluto que les va a ofrecer un mini implante y no mantiene los tejidos blandos por muy bien adosado y por muy bien trabajado en algún punto los tejidos los sufren y de manera general no les va a evitar doblar alambres ¿qué ventajas voy a obtener al tener a los mini implantes de mi mano? bueno pues obtengo el mismo resultado les va a evitar doblar alambre si no es de las cosas que más disfrutan si es mucho más higiénico porque al estar más cortito y estar en una zona que se puede tallar y limpiar fácilmente el paciente se vuelve higiénico aunque claro me pueden decir si el paciente no se lava los dientes pues tenemos un problema no dependo del anclaje si son seguros y mantienen los tejidos blandos de mi paciente y no requiere menos citas de tal manera que una vez elegida la mecánica ustedes pueden colocar al mini implante y en una sola cita ¿vale? lo único que necesitamos pues es tener el material listo y óptimo en la consulta y bueno con esta parte pues me despido no sin antes darle las gracias para dar paso a la ronda de preguntas y respuestas espero por ahí creo que veo algunas en el chat y pues les agradezco mucho a todos su atención y les agradezco mucho a mis maestros que por ahí deben de andar a todos de los que hemos aprendido de la parte de la mecánica con mis implantes y de los brackets muchas muchas gracias también les dejamos un poquitín de nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar para tener un poquito más de interacción o si requieren algún artículo de los que vimos aquí y gustan que se los pase escríbanos por estas cuatro redes sociales en Facebook y por la de Instagram y ahí estaremos al pendiente muchas gracias chau